Tenemos que analizar cada uno de los componentes económicos que van a tener realce en este análisis, que nos permita determinar la viabilidad del proyecto, la factibilidad. Toda decisión debe ser siempre evaluada. El diplomado se encuentra formado por cinco módulos, cada uno tiene una duración de 48 horas, para hacer un total de 240 horas. Es la parte de nuestra instrumentación y análisis económico, punto por punto, de todos los procesos económicos que impactan en un proyecto de inversión, sea tanto productiva como financiera, tenemos que analizar cada uno de los componentes económicos que van a tener realce en este análisis. De la idea general de un proyecto, vamos a ir aterrizando a través de las diferentes instancias, como es la parte de gran perfil, perfil, de pre-factibilidad, factibilidad y la evaluación en sí misma. Cada uno de estos puntos vamos a ir aterrizándolos, de manera que nos permita a nosotros formular el proyecto. Vamos a llevar a cabo con precisión todo el proceso que nos permitiría conocer nuestro proyecto en el mercado en el cual se va a desarrollar, se va a desenvolver punto por punto, oferta, demanda, características de los componentes de cada uno de los miembros del proceso, donde vamos a hacer toda la proyección económica que nos permita determinar la viabilidad del proyecto, la factibilidad y tener los números que nos representen y nos lleven a cabo con los parámetros que nos indiquen si es factible, donde vamos a llevar por etapas desde los objetivos fundamentales del proyecto y vamos a determinar su viabilidad y puesta en marcha. Vamos a ocupar diversas herramientas del software para poder determinar las actividades y ver la ruta crítica de cada uno de ellos. Los participantes sean capaces de poder evaluar proyectos de inversión, tanto del sector financiero, sector productivo y sobre todo no importan las instancias que sean del sector social, sector privado y sector público. Eso obviamente es nuestro objetivo primordial que nosotros estamos ofreciendo. El proyecto está considerado para los egresados de la lecidura de economía, principalmente en una primera instancia fue la idea de que fueran egresados de la carrera. Nos hemos ido sumando un número de carreras muy diversas y creo que todos para ellos son válidos para la opción de titulación, como son actuaría, ingeniería civil, matemáticas aplicadas, derecho y de pedagogía incluso. Dado que es una parte fundamental la elaboración de planes, proyectos, que todas las empresas por supuesto tienen, el mismo gobierno federal tiene también instancias de evaluación de muchas, muchas áreas. La evaluación no significa que solamente es de proyectos, sino de manera general podemos evaluar cualquier cosa. Todas las decisiones deben ser siempre evaluadas. En medida que sean razonablemente evaluadas y con el mínimo características de un proceso científico, les va a ayudar para poder tener a cabo un proceso de evaluación en cualquier instancia. ¡Gracias!